¡Hola a todos y bienvenidísimos a un nuevo video! El día de hoy con un nuevo caso misterioso que me lo sugirieron también, está bien interesante y es uno de los misterios más grandes por ahora que hay en Estados Unidos pero antes de comenzar no olviden seguirme en todas mis redes sociales saben que tengo mil millones de redes y lo más importante es suscribirse a este canal y activar la campana de notificaciones para que les avise cuando subo video no olviden seguirme también en Twitch donde nos vemos todos los días hablamos, jugamos, entre muchas otras cosas más y ahora sí, sin más que decir, comencemos El caso de Robert Wong Bueno, comencemos a hablar un poco sobre la vida de la persona en la que entraremos en este caso cuyo nombre es Robert Eric Wong nació el primero de junio de 1974 en Manhattan sin embargo se crió toda su vida en Brooklyn, Nueva York y sus papás eran William Amy y un hermano menor llamado Andrew según su historia familiar sus antepasados migraron a Estados Unidos en el año de 1930 él se convierte en la cuarta generación provenientes de China sin embargo pues ya nació como estadounidense y así fue toda su vida pero claramente sus rasgos entre otras cosas eran muy notables su papá era un tecnólogo ejecutivo de un banco y su mamá una bibliotecaria y en cuanto a Robert se sabía que era un chico muy muy inteligente era bastante aplicado, le encantaba el tema de los deportes especialmente el atletismo amaba también a los Mets como equipo de béisbol e incluso practicaba el béisbol también y siempre fue muy educado, muy respetuoso, le iba muy muy bien en su colegio incluso estudió en un colegio católico y también cristiano como en diferentes oportunidades le gustaba mucho el tema de la política desde que era muy joven e incluso en algún momento participó en una campaña de un alcalde que fue reelegido en la ciudad en la que él vivía en general era muy amistoso, tenía muchas personas que lo querían bastante era como esta persona entradora que todos quieren muchísimo era muy divertido, tenía temas muy interesantes que también uno se podía quedar hablando con él por horas y horas y pues esto también lo llevó a estudiar a la universidad él estaba haciendo la carrera para ser abogado de leyes y realmente era muy destacado incluso tuvo abuecas algunos tiempos en su carrera pues por su muy buen desempeño y también hacía parte de un club llamado el Club 13 que era un club creado para hacer obras de caridad y ayudar a las personas de verdad que era una muy buena persona como una persona íntegra en todos los aspectos y la gente lo quería muchísimo por eso durante sus estudios que fueron por diferentes años académicos más exactamente para el año 92 él conoce a un amigo que se llama Joseph Price Joseph se convierte en un amigo muy cercano de él de verdad comparten muchísimo tiempo durante la carrera incluso hace parte también del Club 13 donde ayudan a diferentes personas allí compartían diferentes actividades e incluso también hicieron parte de una sociedad de honor y recibieron diferentes premios y reconocimientos por sus labores e incluso lideraron el gobierno estudiantil de alguna forma todo esto juntos antes de que Joseph se graduara en el 93 y bueno digamos que siguiera su vida adelante Robert se graduó finalmente en el 96 con honores en esa facultad de derecho y de allí pues comenzó a ejercer su labor siendo asistente de algunas personas relacionadas con temas gubernamentales también trabajó en el buffet de abogados llamado Covington & Burling de Washington que es bastante conocido también y también perteneció a una organización de derechos de personas provenientes de China en la cual ayudaba bastante como con todos los temas de personas que vienen de otros países e incluso migraron él era un partidario muy importante dentro de esto en ese tiempo, en ese lazo de tiempo para el año 2002 él iba a hacer una conferencia en Filadelfia para la cual lo contrataron a él lo contactó a una chica llamada Catherine Ellen Yu y era una chica que también estudiaba leyes y estaba actualmente como ejerciendo un puesto de asistencia en donde su jefe le habló de Robert y le dijo que lo invitara a ser panelista de una de estas conferencias ellos bueno hicieron como todo este proceso ella incluso lo llamó, habló con él pero cuando ella habló con él quedó como wow este chico es muy interesante habla cosas muy interesantes como que está muy bien y ya cuando se conoce en persona se da cuenta de que sí que efectivamente Robert es muy interesante también es muy divertido y no solo eso sino que él le empieza a atraer físicamente claramente y aquí comienza una historia romántica y ellos comienzan a conocerse comienzan a salir pero en un momento en que están saliendo ella es diagnosticada con la enfermedad de lupus y ella cae en un momento en donde comienza a pensar que probablemente Robert la va a dejar por su enfermedad sin embargo al contrario lo que hizo fue unirlos más e incluso Robert le regaló un viaje a China para que fueran los dos y esto fue como a los seis meses de estar en una relación ya como tal se pensaba mucho del tema de que querían casarse entre otras cosas e incluso se pensó de pronto como un pequeño cliché de que dentro de este viaje Robert le propondría matrimonio a Catherine sin embargo no fue así y el día que llegaron justo que volvieron a la ciudad él le tenía preparado una cena y una escena muy romántica dentro del apartamento y le pidió que fuera su esposa esto porque él decía que sabía que se iba a dar como ese momento de que se pensaba que se iban a casar o que le iba a proponer matrimonio y no quería como arruinar la expectativa y lo hizo apenas ellos volvieron así que realmente esto como que marcó mucho más ese momento para ellos y en 2003 finalmente decían contraer matrimonio y mientras este periodo también en que se casan él comienza a trabajar también para una radio llamada Radio Free Asia que es una radio en Estados Unidos dirigida a las personas efectivamente que emigran desde China y como unir a las comunidades de Asia en general él fue muy activo durante todos estos años en la comunidad asiático-americana e incluso apoyando mucho como las organizaciones como la de Chinos y también el Museo de China en América incluso para el momento en que todo esto va a ocurrir este hombre se vuelve el presidente electo de la llamada Asociación de Abogados Estadounidenses del Pacífico Asiático pero bueno ahora sí vamos a hablar como de los hechos de este caso ya que conocen como un poco más a profundidad la vida de Robert quiero como ahora sí ahondar en los hechos que ocurrieron alrededor de este caso y que entendamos un poco la línea de tiempo Robert por estos días estaba bastante ocupado tenía una carga laboral importante tenía muchas cosas que hacer y el lugar en donde estaba trabajando estaba más o menos a unos 40-50 minutos conduciendo hasta su casa ¿qué pasa? que por esos días él tenía varias reuniones y esa tarde que era el 2 de agosto del año 2006 él tuvo una cena con algunas personas que se tenía que reunir y ya cuando salía de allí iba a ser muy tarde para el día siguiente del trabajo así que él toma una decisión de probablemente quedarse en un lugar y no tener que ir hasta su casa porque al otro día también tenía varios pendientes muy temprano ¿qué hizo? él llamó a una de sus amigas para después que vivía cerca a su oficina para decirle si se podía quedar con ella sin embargo ella no estaría así que no fue posible y es allí donde entra la otra persona que les había nombrado anteriormente Joseph Price que Joseph era un amigo de él de toda la vida de la universidad incluso ellos habían compartido muchos momentos juntos hay fotos como estas por ejemplo en donde están compartiendo en su cumpleaños número 30 y ellos le hicieron una celebración realmente eran como muy cercanos y Joseph vivía realmente muy cerca de donde él trabajaba así que él decide llamarlo y decirle si se puede quedar ese día allí él planeó esto todo con anterioridad o sea su esposa sabía que él se iba a quedar allí él preparó su maleta y sus cosas para quedarse en la casa de Joe y bueno aquí entran dos personas muy importantes más que hay que nombrar dentro de esta historia que son Dylan Ward y Victor Zaworsky Joseph Price en realidad era una persona perteneciente a la comunidad LGBTIQ+. él estaba comprometido con Victor y ya tenían un hogar y vivían hace muchos años juntos pero también ellos hacía relativamente poco habían iniciado una relación poliamorosa con Dylan Ward con quien vivían también en la misma casa entonces pues básicamente Joe se iba a quedar en la casa de ellos ellos vivían en una zona muy específica de Nueva York que se conoce por ser la comunidad LGBTIQ+. realmente es un lugar en donde creo que muchas ciudades tienen como estas zonas donde de pronto conviven más las personas de la comunidad así que ellos vivían justo en este barrio que se conocía porque vivían muchas personas pertenecientes a esta y bueno a eso de las 10 y 24 Robert llama a Joe se supone que es para decirle que va a ir ya hacia su casa y Nadal llevaba su maleta llevaba su pijama incluso llevaba su aparato de ruxismo que yo también utilizo que es para dormir y pues él estaba preparado para estar allá así que a eso de las 10 y media más o menos como 10 minutos no más de camino él llega hasta la casa de él se sabe que se quedan hablando un rato Víctor es el único que está arriba en el tercer piso en la digamos en la habitación de los casados y está viendo un reality show mientras que Dylan y Joe se quedan abajo hablando con Robert en la cocina realmente no toman nada no se ponen a tomar licor ni absolutamente nada porque eran tres semanas también ellos tenían que hacer diferentes cosas al día siguiente así que pues no es como una noche pues alocada absolutamente no se toman un vaso de agua hablan un rato y ya cada uno se va a descansar y aquí voy a entrarles a explicar un poco de cómo está distribuida esta casa también para que entendamos el caso la casa tiene tres niveles diferentes en el primer nivel está la sala el comedor la cocina donde ellos estaban hablando entre otras cosas el segundo nivel está la habitación donde Dylan dormía porque a pesar de que eran como tres en la relación Dylan fue el último que llegó así que no dormía usualmente con ellos tenía su propia habitación y estaba la habitación de huéspedes que era donde se iba a quedar Robert y en el último piso pues ya estaba la habitación principal que es donde dormía Joe con Victor y bueno como que par cosas más pero esa era más o menos la distribución así que Robert se quedaría en el segundo piso cerca de la habitación de Dylan según relatos esa noche Dylan se toma una pastilla pues él tenía pues muchos problemas para dormir así que pues toma su pastilla se va a la cama Robert se toma un baño antes de acostarse y bueno nada se quedan arriba Víctor y Joe viendo un programa sin embargo a las 11 y 49 de la noche el servicio de emergencias 911 recibe esta llamada en sus teléfonos ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Calm down for me I'm going to send some help ¿Vale o male? Es a male He's a friend of ours He's spending the night with us ¿Es he conscious? ¿We need an ambulance Ma'am listen to me ¿He's not conscious at all? No ¿Es he breathing? Listen to me calm down I'm going to help you ¿Ok? ¿Es he breathing? I'm upstairs and he's downstairs I don't know ¿Quién está downstairs with him? My partner is downstairs with him right now He told me to go upstairs and call immediately I'm sending a paramedic and the police ¿Quién está la persona que los detuvo? I don't know We think of somebody with an intruder in the house We heard the chime at the door La persona que llama al servicio de emergencias es Víctor y pues como escuchan en la llamada dice que alguien entró y apuñaló a su amigo Robert y pues que necesitan ayuda ¿Pero qué pasa? En este caso obviamente todo iba muy bien se iba a quedar a dormir y ahora hay una persona apuñalada en la casa de ellos La policía llega ellos hacen como la revisión completa algo que notan muy particular es que digamos que las tres personas en la casa están como un poco más tranquilas a lo que se escuchaba en la llamada y pues nada comienzan a revisar y muchos de los agentes dicen que es bien particular porque a pesar de que llevan mucho tiempo en el negocio como que no entienden o nunca habían visto una escena parecida a esta estaba Robert acostado efectivamente en su cama y tenía lo que parecían ser tres puñaladas una de estas muy cerca del corazón sin embargo para las puñaladas que él había recibido la escena estaba muy particularmente limpia había algo de sangre debajo de su cuerpo pero no mucha y la cama parecía recién hecha incluso él tenía el cabello mojado como que parecía que se había bañado también hace poco tiempo realmente había como un vibe muy extraño dentro de todo esto constantemente ellos repetían que alguien entró a la casa y lo apuñaló que no sabían que había ocurrido pero si analizamos el lapso de tiempo en el que llegó Robert a la casa y terminó muerto es muy corto él llegó a eso de las diez y media y a las once y cuarenta y nueve ya estaba muerto en la cama entonces es un lapso ni siquiera de una hora y media de tiempo entre que llegó y todo lo que pasó encuentran también que así bien él tenía también unos huecos suficientemente grandes en su cuerpo como para por ejemplo que entrara un dedo no había sangre en las heridas no había mucha sangre en la escena no había tampoco signos de desorden en la habitación él no tenía tampoco nada en las manos o algo parecido que hubiera dado a entender que hubo un forcejeo un intento de defenderse no se habían llevado nada de valor todo estaba como muy intacto pero había esta escena muy extraña la posición exacta que definieron en la autopsia es que él estaba sobre el sofá cama parecía que ya estaba muerto hacía un tiempito su cabeza estaba sobre la almohada sus brazos a los costados y había muy poca sangre lo que les digo pero algo muy curioso es que como ustedes escucharon en la llamada del 911 la mujer le daba indicaciones a Víctor de cómo trancar el sangrado o bueno cómo darle primeros auxilios mientras ellos llegaban sin embargo se dieron cuenta que esto no pasó ellos no habían tomado ninguna toalla ellos no habían hecho absolutamente ninguna de las maniobras que ella les había dicho para mantener con vida a Robert entonces se generan muchas dudas sobre el caso y pues se hace ya la respectiva investigación de las causas de muerte la autopsia reveló que hay algún grado de asfixia en el cuerpo ya hubiera sido porque le pusieron una almohada o algo evidentemente hay tres puñaladas una más cerca del corazón que la otra sin embargo las puñaladas esto hay que aclararlo estaban en una forma muy particular es decir no estaban como normalmente alguien ataca de frente sino como si alguien lo hubiera atacado desde atrás por la forma no es como como el cuchillo no está como con la cuchilla hacia abajo sino con la cuchilla hacia arriba entonces era como si alguien lo hubiera atacado desde atrás aparte de eso encuentran unos pinchazos de agujas en su cuerpo en la parte del cuello el pecho la mano y el pie ¿qué pasó? que igual no encontraron ninguna toxina dentro de su cuerpo que pudiera indicar que le pusieron a través de esas agujas ¿qué pasa? que obviamente se habla de que probablemente a él lo paralizan a través de algún tipo de sedación con estas agujas sin embargo no se logra comprobar por la autopsia estuve viendo que igual algunas sustancias cuando ingresan en el cuerpo no tardan tanto en absorberse disolverse o como sea y salir del cuerpo entonces puede ser que no lo hayan notado porque era una una sustancia o lo que fuera de una absorción rápida y digamos que salió de su cuerpo antes de que le hicieran la autopsia no se sabe si es cierto o no pero realmente nunca encontraron alguna toxina o algún tipo de droga en su sistema pero realmente acá surgen muchísimas preguntas frente al caso como por ejemplo la primera de estas fue una que hizo muchísimas personas y es por qué Robert decide ir a dormir a la casa de ellos Robert se conocía bueno se sabe que era una persona netamente heterosexual tenía su esposa bueno su hogar estaba felizmente casado entonces muchos decían ¿será que tenía como algún tipo de secreto? y no quería contarlo sin embargo descubren que probablemente no fue así sino que él tenía que ir esa noche también a la casa de Joe porque iban a hablar de negocios él nunca mostró otro tipo de no sé como de de relacionamiento en temas con hombres ni nada así sino que él siempre estuvo muy enamorado de su esposa y ya después pues varias personas dijeron que realmente él no tenía ninguna otra intención más que descansar hablar de negocios y eventualmente irse temprano en la mañana que empiezan a encontrar cosas bastante curiosas por ejemplo que Robert estuvo a punto de enviar dos emails y no se sabe por qué no los mandó a las 11 y 4 de la noche él había redactado un email para mandarle a su esposa donde pues acordémonos también para los que no saben que en esta época no había whatsapp o no habían mensajes bueno no era normal esto así que él iba a mandarle un email a su esposa diciéndole que ya se iba a acostar que iba a descansar y que ya estaba en casa de Robert sin embargo ese email no fue enviado y a las 11 y 7 también había redactado un email pero este sí tenía que ver con negocios se lo iba a mandar como otra persona pues que no tenía mucho que ver con el tema pero tampoco nunca lo envió entonces se dice que entre el último email de las 11 y 7 y ya a las 11 y 49 cuando lo encuentran algo pasó en ese lapso de tiempo de 40 minutos ¿qué pasa? que hay muchas sospechas frente a las personas de la casa porque como les dije ellos decían que había entrado alguien que lo había atacado pero había muchas dudas frente a esta versión porque decían bueno ¿quién lo atacó? ¿por qué razón? él no tenía ningún pues algún enemigo o alguien obviamente estaba metido en temas de política y bueno como abogado siempre hay ciertos riesgos depende de los clientes que tengan pero su esposa decía que él no tenía ningún problema con nadie ningún altercado entonces era muy raro que alguien haya entrado simplemente a acabar con su vida también como les dije nadie entró a robar y ellos decían que habían entrado por la parte de atrás cuando la policía revisa no hay ninguna señal en la parte de atrás ni en la puerta ni nada de que haya un forcejeo que hayan intentado entrar como que no hay mucho sentido sobre esta teoría y pues todas sus cosas estaban ahí que era bastante curioso porque si hubiera sido un robo también ellos tenían muchísimas cosas de valor y también Robert en ese momento tenía varias porque tenía todavía las cosas y también muchas personas notaron cosas particulares desde la llamada del 911 y era que por ejemplo Víctor repetía todo el tiempo que alguien lo había apuñalado que alguien había entrado que pensaban que alguien estuvo en la casa como de una vez poniendo la escena en la mente de los policías sin antes ellos estar viendo cosas entonces acá entra la otra parte de muchas dudas de las personas y es que por ejemplo porque Dylan no escuchó ese forcejeo o lo que hubiera ocurrido dicen que a eso de las 11 y 40 algunos minutos antes de la llamada del 911 un vecino escuchó un grito de terror proveniente de la casa de ellos no se sabe también pues de quién era o qué lo produjo pero se piensa que era la hora en que estaba ocurriendo esto pero no se sabe si era de Robert no se sabe si fue de Víctor cuando lo encontró pero lo que les digo hay muchas dudas de personas de por ejemplo porque Dylan no escuchó nada si estaba en el mismo piso que él supuestamente estaba en la habitación del frente si hay un forcejeo si el vecino escucha un grito ensortecedor y aterrador porque Dylan no y no hizo nada cuando los primeros que encontraron el cuerpo fueron Víctor si ellos estaban arriba en el otro piso por qué bajaron por qué de repente encuentran el cuerpo de Robert hay muchas dudas digamos que la versión de defensa de Dylan es decir que él como les dije tenía problemas de sueños así que pues se tomó su pastilla y eso básicamente que él lo noquea y lo deja pues que no escucha nada ni sabe nada pero muchas personas pusieron en duda esto ya que como les dije el lapso de tiempo entre el que llegó y lo encontraron sin vida fue muy corto así que muchas personas dicen que es casi imposible calcular la hora en que se durmió Dylan se tomó la pastilla y que el efecto fuera tan rápido como que no tenía mucho sentido algo que también se encontró muy importante dentro de la autopsia fueron rastros de fluidos corporales ya saben de qué tipo de el mismo Robert en su propio cuerpo esto lo encontraron en algunas partes de su recto y sus zonas íntimas pero era su propio fluido corporal esto causa muchas dudas de verdad porque no se sabe realmente ahora cuál es el panorama y además de las puñaladas digamos que hechas de forma contraria a como estarían normalmente de alguien que lo atacan causa mucha curiosidad porque si él estaba acostado y alguien lo atacó es decir que alguien estaba acostado debajo de él si saben como que estaba Robert encima y él atacándolo así y no al revés de él dormido y alguien atacándolo desde arriba o es una persona que no sabía cómo utilizar el cuchillo o es una persona que lo atacó por detrás y ya estaba en esa posición justo detrás de él y bueno aquí entran como algunas teorías respecto a esa noche por ejemplo el tema de encontrar fluidos en su cuerpo esto no se puede producir a no ser de que algo más lo haga especialmente estado en un estado de posible parálisis porque no se defendió del ataque y se habla que probablemente se utilizaron juguetes de índole ya saben cuál para producir esto en él entonces acá entran diferentes aspectos también sobre el tema y de lo que pudo pasar esta noche y como que la gente se fijó en algo muy particular hablaremos de Dylan como tal que fue la tercera persona que entró dentro de la relación que tenía Joe y Víctor este hombre ya tenía un pasado donde algunas personas habían hablado sobre comportamientos que él tenía por ejemplo en muchos términos como hablando profesionalmente él tenía una carrera completamente diferente a la de derecho que tenía Joe o Víctor él también era una persona con una fuerte tendencia al tema del bondage y el sadomasoquismo y esto ya se lo sabía en otras relaciones que había tenido y generalmente era una persona que le gustaba ser muy dominante frente a otras personas y en ese tipo de actos también así que cuando hicieron la investigación también encontraron en su cuarto varios de estos elementos bondage que causaron mucha duda frente al tema y era algo bastante particular porque por ejemplo Joe y Víctor eran muy queridos dentro de la comunidad LGBTQ+, especialmente porque en algún momento ellos habían donado esperma para una pareja de mujeres que quería tener un bebé incluso ellos lo donaron y han estado bueno estuvieron muy pendientes del bebé y todavía se tenían mucha relación con ellas y eran personas muy queridas apoyaban demasiado a la gente entonces como que cuando pasó todo esto fue como ¿por qué? y lo único que no encajaba dentro de todo esto realmente era el tema de Dylan y aquí es donde entra la teoría de algunos de los investigadores la policía y también las personas del común y es que Dylan tuvo que ver con la muerte de Robert ¿qué pasó? que pronto esa noche él entró al cuarto de Robert sin su consentimiento estuviese dormido o no lo incapacitó de alguna forma probablemente suministrándole alguna sustancia que fueron las agujas que se le encontraron y después abusó de él con los juguetes que ya les comenté porque no no había rastro de él en el cuerpo de Robert pero pues pudo utilizar algún tipo de juguete de estos que él tenía y ya después de alguna forma esto termina en una tragedia y termina muerto Robert ¿qué pasa? que muchos teorizan de que como ellos estaban en una relación de tres personas pues básicamente lo que hacen es cubrir a Dylan de los crímenes cuando la policía llegó por ejemplo encontraron un cuchillo en la mesa de noche y este cuchillo era con el que habían atacado a Robert sin embargo Víctor dijo que él lo sacó y él fue el que lo puso en la mesa pues porque no sabía bien qué hacer curiosamente las únicas huellas dactilares que tenía ese cuchillo eran las de Víctor no había ninguna otra más que pudiera dar o decir de quién más lo había tocado entonces fue muy particular que él dijera de una vez como ay yo toqué ese cuchillo pues por si ven mis huellas no soy yo pero no hubiera más huellas sin embargo la policía encuentra que este no coincide realmente con las puñaladas que él tiene más si un cuchillo que estaba en otro lado y que encontraron después de todo también hubo bastantes escándalos en el tema de cómo se procedió con esta investigación porque la policía dañó muchas pruebas que se tenían en el caso esto porque utilizaron un químico equivocado y dañaron un montón de cosas que hubieran podido servir por ejemplo también el celular que tenía Robert para su trabajo no lo investigaron sino que se lo devolvieron a la empresa y la empresa lo que hizo fue borrar todo y entregárselo a otro empleado cosa muy grave porque también ahí hubiera podido haber mucha información y pues algo que causaba más curiosidad aún fue que cuando llegó la policía no solo Robert estaba con el pelo húmedo en su cuerpo como si se hubiera bañado sino que estaba Victor estaba Dylan y estaba Joe con bata de baño recién bañados también entonces como que muchos policías sugieren que probablemente el ataque ocurrió también en otro lado ellos movieron toda la evidencia movieron el cuerpo lo bañaron y lo pusieron en la cama y bueno después se inventaron todo esto igual es un poco curioso porque también el lapso de tiempo es muy corto hay un montón de cosas que como que no se entienden muy bien pero definitivamente se descartó de alguna forma y muy rápido que alguien haya entrado a la casa porque además la altura era bastante para que tuvieran que entrar no había rastros de que alguien hubiera estado así pero sí se encontraron rastros en el jardín de lo que parecía ser que alguien lavó algo es decir pudieron lavar ropa pudieron lavar sabanas o lo que fuera que estuvieran manchados con sangre pero qué pasa este caso realmente tiene una resolución muy lenta la policía no logra encontrar pruebas suficientes tampoco para inculparlos lo único que hacen por ejemplo es en octubre de 2008 interponen un cargo de obstrucción de la justicia a Dylan porque pues no está cooperando él ya se había mudado a otra parte y para noviembre también apresan a Price y a Víctor por el mismo cargo de obstrucción de la justicia sin embargo no logran comprobar que ellos tuvieran algo que ver también y en diciembre o sea menos de un mes de esto los dejan libres pero qué pasa esto se vuelve realmente un problema porque es que en serio la policía no logra dar con nada no se sabe si hubo una manipulación si no se manejaron tampoco bien las pruebas no se logra encontrar absolutamente nada que los inculpe así que el 25 de noviembre de 2008 la esposa de Robert Catherine decide presentar una demanda a civil por el homicidio culposo de estas tres personas contra su esposo en parte también su peso dentro de esta denuncia es el hecho de que ellos se niegan a prestarle una atención a Robert mientras todo esto pasa la evidencia de que ellos llaman les dan indicaciones de qué hacer pero ellos no hacen nada entonces de alguna forma y una negligencia para atender a Robert en los momentos más críticos además dicen obviamente que ellos hicieron una conspiración y bueno un montón de cosas para destruir pruebas y obstruir la investigación policial finalmente el 3 de agosto de 2011 esta demanda sí se logra resolver pero hasta el momento es un secreto el valor y bueno los acuerdos a los que llegaron pero qué pasó que la esposa igual de Robert cayó en una depresión muy fuerte tras todo esto incluso intentó quitarse la vida decidió también irse a vivir con una amiga fue un tema muy fuerte para ella la pérdida de su esposo claramente y pues además del hecho de que el caso no avanzara de ninguna forma este se ha convertido en uno de los casos sin resolver más importantes en Washington como les digo no está en serio resuelto no hay una condena no hay un culpable hay muchas cosas que indican que alguien en esa casa tuvo la culpa pero no han logrado demostrarlo se dice incluso que estas personas siguen con su vida normal lo único que han hecho fue cambiarse el nombre parece ser que Joe y Víctor siguen juntos pero ya no está Dylan en este poliamor pero realmente hay muchos misterios de esta muerte o sea me causa mucha frustración cuando hay un caso misterioso que sigue siendo misterioso que no se ha podido resolver porque en serio siento que habían muchas pruebas y muchas cosas que igual se destruyeron como que muchas preguntas de lo que pasó esa noche también como la policía no puede encontrar tanta evidencia que seguramente puede haber en el lugar también que pudo haber que movimiento se hizo también por parte de ellos siendo abogados para que no se supiera nada hay muchas cosas que no encajan y más por ejemplo el hecho de que llega la policía en el momento en que ellos llaman los encuentran igual tranquilos como si nada hubiera pasado no sé todo es muy extraño desde la muerte de Robert también varias organizaciones tanto asiáticas como no se han organizado para hacerle honor a él también han hecho algunas esculturas por la labor que él tuvo durante su vida algunas también se han organizado para hacer becas llamadas las becas Robert y Wong para personas que pues tengan diferentes potenciales en algunas universidades y actualmente sobre esta historia hay un documental en una plataforma que no existe tristemente aún en Latinoamérica llamada Peacock llamado quien mató a Robert Wong donde pues se habla un poco más a profundidad del tema si igual se lo pueden ver si tienen BPN o lo que necesiten pues podrían interesarles y verlo si así lo desean pero si es un caso que me frustra bastante no saber qué pasó no tener una resolución y que la pobre esposa de este hombre siga por ahí sin saber o al menos haber tenido justicia por la muerte de Robert porque es evidente que es un asesinato pero quien lo hizo no se sabrá y ojalá algún día se logre resolver pero bueno chicos hasta aquí este caso si les gustó y si les interesa no olviden de darme gusta los deditos arriba comentenme qué piensan qué sienten si ya sabían si no sabían de este caso no olviden seguirme en todas mis redes sociales saben que tengo mil millones de redes y lo más importante suscribirse a este canal y activar la campana de notificaciones para que les avise cuando subo video y ya esto es todo muchas gracias por verme no olviden seguir sus sueños y nos vemos en el próximo bye y